hola que tal amigos de mundo x el día de hoy nos trasladamos a nueva york donde un boricua de apenas 21 años crearía un imperio como pocos se han visto en la ciudad de nueva york george rivera natal de puerto rico mejor conocido como el boy george famoso en el mundo como el james bond puertorriqueño esta es su historia y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto me estaba gustando sin darme cuenta yo me convirtió en un capo conocido por estos bloques querido y respetado lo que atreven inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuál es más george rivera de south brons conocido por poseer una inmensa fortuna con tan sólo 21 años de edad lo llamaban el boy george el boy george era uno de los capos con más dinero de la gran manzana y el de menor edad el boy george poseía una inmensa flota de carros y también le decían el james bond de puerto rico importantes revistas le dedicaron sus páginas dentro de las que se destacaban don diva street legend y random family boy george sabía ganar en su negocio 250 mil dólares semanales este joven convirtió su negocio en un imperio e inundó importantes ciudades de eeuu con su droga de la mejor calidad tenía una marca comercial que se llamaba obsesión el narco puertorriqueño boy george conocido por ser extravagante siempre mostró su lujosa fortuna y vehículos era muy carismático parecía el james bond pero de la isla del encanto con sus lujosos carros que parecían de película esto fue lo que hizo que voy george fuera el centro de atención para la policía lo que empezó como crónica de su muerte anunciada anunciando su caída del pedestal en el que se encontraba terminando sus días con una condena de cadena perpetua voy george era pura inteligencia callejera tenía el mejor marketing para su negocio y la fórmula para crear el mayor imperio de la gran manzana pero era algo inusual para su edad ya que los niños que tenían su misma edad no tenían ni que ponerse de ropa o se preocupaban porque la chica no le hacía caso pero voy george era un chico que no pensaba en esas cosas pues tenía todo el dinero y el lujo que necesitaba para lucirlo se consideraba que voy george era un chico innovedor pues no era cualquier vendedor este envasaba su droga en frascos y le puso una etiqueta que llamó obsesión creó toda una marca comercial según los registros policiales en 1987 vendía hasta 100 mil dólares por semana solamente de este producto obsesión constituyó una empresa completamente legal la cual utilizaba de fachada para su negocio ilícito donde sus empleados recibían bonos gozaban de vacaciones les hacía regalo y hasta los enviaba a disney world como incentivo por las ventas era un genio del mercadeo era considerado un adelantado a su época y un joven de visión y determinación lamentablemente voy george está siendo acusado de 12 asesinatos en 1988 por lo que estaba en la mira de los federales en 1990 ya las acusaciones estaban de manera legal sobre sus hombros unos 14 cargos para george rivera y su organización sobre distribución de drogas y enriquecimiento ilícito voy george poseía una mansión en la isla del encanto una casa en la cual se escondía en normandy core en oper y side que tiraba el dinero en bolsas de basura para esconderlo y lujosos autos de lujo al estilo 007 de james bond boy george poseía un porche completamente personalizado de unos 140 mil dólares esto era algo increíblemente moderno para su tiempo tenía varios teléfonos cd player un estéreo de 630 vatios una televisión en color y una video grabadora alfombra personalizada interior de piel de avestruz un acabado de ébano y los compartimentos ocultos necesario voy george sabía darse sus lujos y mejores gustos sabía comprarse hasta los tenis nike de moda que aún no habían salido en nueva york y los mandaba a buscar voy george además era excelente bailarín y amaba las fiestas hasta llegó a organizar eventos como la rivero banda en la que transportó a 150 narcotraficantes de diferentes ciudades amigos de él por el puerto de la ciudad de nueva york y les ofreció una cena de gala con artistas y espectáculos en vivo además dio regalos a sus invitados como rolex carros de lujo y dinero ese fue el día que inició su problema por las fotos tomadas en el evento voy george se creía el dueño de las féminas y tenía mujeres para repartir pero eran sólo de su propiedad hasta le ponía un collar de oro que decían propiedad de voy george y nadie podía mirarlas voy george también se incomodaba con facilidad y era temido por todos incluso una vez dio de baja a otro conductor por un accidente porque chocó su mercedes personalizado y también asesinó al testigo del incidente apuñaladas era todo un animal para proteger su negocio y propiedades era violento y esto lo llevó a la ruina pues fue acusado por evadir impuestos poseer dinero de manera ilegal y tener una empresa dedicada al crimen lo cual lo llevó a cadena perpetua la suerte de voy george llegó a su fin pues cumple condena sin derecho a libertad condicional tan sólo en el área del bronce george boy george tenía cinco puntos de drogas boy george creía que mientras más actuaba más ganaba empleaba a muchas personas para 1988 boy george con tan sólo 20 años ya era la fuente principal que suplía narcóticos y generaba aproximadamente un cuarto de millón de dólares a la semana creó un logo para obsesión que era una corona roja a pesar de ser un gran narco quien lo veía lo que le parecía era un niño encantador cautivador pero la realidad es que era un malvado y rudo sin embargo fue un duro en el mundo de los negocios y supo ganarse el billete boy george tenía una gran gama de automóviles tenía BMW tenía Porsche y tenía Mercedes Benz este último era su favorito y lo personalizó a su gusto con piel de avestruz teléfonos celulares videograbadoras estéreos entre otros sus autos tenían rayos de luz que cegaban a cualquiera zona secreta dentro del auto de las cuales salían armas de fuego como en las películas su mercedes disparaba aceite de la cola y hasta tachuela todo era para evadir a la policía si querían atraparlo su empresa legal la nombró tuxedo enterprise a través de la cual generaba toda la ganancia ilícita pero con una empresa legal su visión era manipular el comercio el mismo boy george se calificó como un manipulador algo insólito era que voy george cuando no estaba en el juicio se ponía a leer la biblia porque según él sacaría argumentos que lo defenderían del libro sagrado voy george en prisión se la pasa de lo más relajado pues se escucha como orgullosamente dice que entrenará con héctor roca del gelasón gym en brooklyn y sueña con ganarle una pelea a tyson voy george decía que él sentía algo dentro de él que le decía george tú te lo mereces ve a buscarlo según él su voz interior le dice que se merece todo lo que él desea o ve que le gusta decía que sólo tenía que ponerlo en su mente y sabía que algún día sucedería sólo lo pensaba y actuaba george decía que cuando sientes algo es casi tuyo sólo extiende la mano y ya lo tienes actuaba dentro del reclusorio como si estuviera boxeando él mismo narraba con sus palabras el juego en 1985 apenas se había transformado en boy george con 17 años era el chico genio que se hizo millonario siempre desde niño fue cuidadoso de su limpieza y su ropa le gustaba impecable siempre verse bien él tenía tanto control que expresaba que el poder de crecer en proporción a lo que haces que otras personas te vean también creía que lo que más las personas se apegaban era del miedo washington y la 166 considerado los lugares más peligrosos del bronx aquí pueden verse estufas oxidadas saliendo de algunas ventanas chatarras tiradas y podridas en este mundo se movía boy george impregnando el temor y realizando su negocio entre comerciantes de droga para 1986 boy george ya era todo un empresario con mujeres bonita autos de lujo tenía a su cargo el cobro del negocio de los hermanos torres además de suministrar a sus distribuidores de blue thunder la cual era ligeramente el encargado los empleados que controlaban le ponían tres veces la edad real y les decía si puede confiar en ti puedo matarte boy george contrataba individuos no eran etiquetones etiquetados como matones o vagabundos a boy george el empresario no le gustaba los no lo sé no le gusta que lo dejen sin respuesta no le gustan las excusas en el trabajo esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos por igua que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos viví por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque querido y respetado lo que andré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio yo andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos el FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo y yo no sé lo que me pasó estaba ciego y la vanidad a mí me cambió vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de pervido y no puedo apelar yo no sé lo que me pasó